Si te consideras de espíritu aventurero, este nuevo viaje virtual con los 8 mejores safaris en África está hecho a tu medida. Hacer uno de estos safaris es adentrarse en esos espacios salvajes y poco conocidos que están reservados para personas como tú. Acompáñanos en esta aventura fuera de lo común para ir donde pocos se atreven. Si eres un viajero de primera que te gusta conocer y disfrutar de lo mejor del mundo, llegaste al lugar indicado. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Somos Viajo y Descanso. Primero, safari en la Reserva Natural Masai Mara, Kenia. Si le preguntas a un viajero experto cuál es el mejor país de África para ir de safari por primera vez, su respuesta será Kenia o Tanzania, sin dudarlo. Son destinos que llevan muchos años recibiendo viajeros y están especializados en safaris organizados. Si haces un safari en esta localidad de Kenia, tendrás a tu disposición varias actividades que harán de tu viaje una experiencia realmente inolvidable. Entre estas tenemos ver la famosa migración de los ñus cruzando el río Mara, que seguro has visto en algún documental o en la película El Rey León. Montar en globo al amanecer en Masai Mara para vivir un safari diferente, mientras ves jirafas, elefantes y cebras desde el aire. Visitar un poblado Masai y conocer de primera mano sus costumbres y tradiciones. Fotografiar a rinocerontes y flamencos en el lago Nakuru, uno de los mejores parques nacionales africanos para ver rinocerontes. Y si tienes suerte, verás algún rinoceronte blanco que están en peligro de extinción. Disfrutar de las mejores vistas del Kilimanjaro desde el Parque Nacional Amboseli, donde también habita la mayor cantidad de elefantes de Kenia. 2. Safari en el Parque Nacional Kruger, Sudáfrica. Hay muchos lugares donde hacer un safari en Sudáfrica, pero sin duda, el Kruger es el mejor. El Parque Nacional Kruger es uno de los más grandes del país en extensión y es perfecto para hacer un safari por tu cuenta. Este parque te permite entrar con tu propio vehículo y recorrerlo a tu conveniencia, lo que te da mucha libertad para organizar el itinerario y elegir el alojamiento. Eso sí, si vas con tu propio vehículo no puedes salirte de los caminos marcados. El paisaje es muy diferente al del Masai Mara en Kenia, pero podrás ver a los cinco grandes, león, elefante, búfalo, leopardo y rinoceronte. Dentro del Kruger existen muchos tipos de alojamientos para todos los bolsillos. Podrás hacer acampada, reservar en tiendas típicas de safari, loge o alojarte en casitas tradicionales. Y si lo que deseas es hacer un safari de lujo en África, en el Kruger hay alojamientos únicos como el Lion Sands Narina Lounge y reservas privadas como Savi Sands con alojamientos alucinantes como el Lion Sands River Lounge, con todos los servicios y comodidades que te puedas imaginar. La mejor época para hacer un safari en Sudáfrica este mayo a agosto. 3. Safari en el Parque Nacional Sao Luenwa, Zambia. Si buscas un destino menos típico y menos masificado para hacer un safari en África o ya conoces países como Kenia o Tanzania, te recomendamos visitar Zambia. Es un país alucinante y el Parque Nacional Sao Luenwa es el escenario de uno de los mejores safaris africanos. Entre las experiencias que te ofrece este safari tenemos navegar por el río Luenwa entre hipopótamos y ver cómo cientos de animales se acercan a beber. ¿Te imaginas bajarte del 4x4 y hacer un safari a pie? Seguir las huellas de los leones y adentrarte en el parque en busca de cebras o impalas acompañado de un guía experimentado. Es uno de los mejores lugares donde ver perros salvajes, licaones y la mayor concentración de leopardos de África. Disfrutarás de uno de los mejores atardeceres de Zambia a orillas del río Luenwa. La mejor época para hacer un safari en Zambia es de junio a noviembre y es uno de los mejores destinos donde viajar en septiembre. 4. Safari en el Serengeti, Tanzania. Este país es otro de los destinos perfectos para disfrutar de un safari en África. Además está muy bien organizado y es un buen lugar para hacer un safari con niños. Los más pequeños disfrutarán al máximo de una de sus mayores aventuras. Terengir, la zona de conservación de Nogorongoro, el lago Manjara o Arusha, son algunos de los mejores lugares de Tanzania para disfrutar de los animales en libertad. Pero uno de los grandes parques nacionales africanos y tanzanos es el Parque Nacional Serengeti. La gran migración tiene lugar en este parque y los ñus y cebras cruzan el río Mara hasta llegar a Masai Mara, Kenia. Así que si estás pensando en hacer un safari en Tanzania, puede ser la oportunidad perfecta para ver uno de los mayores espectáculos de la naturaleza. La mejor época para hacer un safari en Tanzania es de abril a junio, cuando los ñus y cebras están todavía en el parque antes de la gran migración. 5. Safari en el Bosque de Biwindi, Uganda, para ver gorilas. Ver gorilas de montaña en Uganda es el sueño de muchos viajeros exóticos. Es uno de esos viajes soñados que hay que hacer una vez en la vida. Tiene que ser tan emocionante adentrarte en la selva y poder estar tan cerca de los gorilas que solo de pensarlo a muchos se les ponen los pelos de punta. ¿Te gustaría vivir esta experiencia? En Uganda, varias familias de gorilas viven en el bosque impenetrable de Biwindi, al sureste del país. Por desgracia, los gorilas se encuentran en peligro de extinción y hacer un trekking y visitarlos es la mejor manera de mantenerlos con vida y protegidos. Sin duda, lo que gastes en esta experiencia será la mejor inversión de tu vida, porque no solo te llevarás unas horas inolvidables, sino que además de proteger a los gorilas de montaña, el dinero se reinvierte en las poblaciones locales. La mejor época para hacer un safari en Uganda es de junio a septiembre, en enero y en febrero. 6. Safari en Atoche, Namibia. Otro de los mejores países para hacer un safari en África es Namibia. Sí, es un país donde predominan los paisajes desérticos, pero en el Parque Nacional Atocha podrás disfrutar de todo un espectáculo de la naturaleza. Te sorprenderá porque apenas hay vegetación y está cubierto por un enorme manto blanco de sal. Allí habita la mayor población de rinocerontes negros de toda África. La mejor época para hacer un safari en Namibia es entre junio y septiembre. 7. Safari en el delta del Okabango, Botswana. El delta del Okabango, al norte de Botswana, desemboca tierra adentro en el desierto de Kalahari y es un refugio de vida salvaje para animales exóticos como cocodrilos, hipopótamos, elefantes, leones y cientos de aves. ¿Te imaginas navegarlo en Mokoro, una canoa típica o sobrevolarlo en avioneta? Y es que un safari en el delta del Okabango, en Botswana, es muy diferente a otros safaris africanos. El agua lo hace especial y sus atardeceres te dejarán con la boca abierta. La mejor época para hacer un safari en Botswana es entre mayo y octubre. 8. Safari fotográfico y con elefantes en Manapools, Zimbabue. Esta lejana reserva es patrimonio de la humanidad por la UNESCO y posee la mayor concentración de elefantes, búfalos, cocodrilos e hipopótamos de Zimbabue. Situado en el norte de Zimbabue, tiene acceso a la parte baja del río Zambezi, que se inunda durante la temporada de lluvias, creando grandes lagos que atraen a los animales. Manapools es conocido por su alta población de elefantes. Sin embargo, hay algo más en estos elefantes que los hace únicos. Cuando el arbusto es escaso durante la estación seca, realizan un pequeño truco al desafiar la gravedad y levantar sus pesados cuerpos sobre sus patas traseras para llegar a la copa de los árboles en busca de alimento. Es algo que te impresiona muchísimo. Si te ha gustado este viaje virtual y quieres ver más, te recomendamos nuestro video ¿Qué visitar en San Francisco? Suscríbete a nuestro canal y sé parte de Viajo y Descanso para que tus viajes sean la mejor experiencia de tu vida. Dale un clic en me gusta y comparte este video con tus amigos. Vive a través de los viajes y mantén listo tu equipaje con Viajo y Descanso. Hasta la próxima.